Hola soy Fioribit y en este tutorial te voy a mostrar cómo reutilicé unas macetas plásticas para luego sembrar unas suculentas y 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 te invito a dar dedito arriba y a compartir el video y 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 espero les guste nos vemos en un próximo vídeo bendiciones